Música Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero que da para mí, que me ha dejado la vida en sus rincones, con lo más que hablo de Madrid, de Madrid. La niña no quiere ser princesa, que a los niños les da por perseguir. En medio de un vaso de ginebra, pongamos carlos de Madrid, de Madrid. Música 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 Música